Hola muchachos, como les iba a comentar, entonces ustedes normalmente deben tener abierto Zoom. Cuando tienen abierto Zoom, en este caso, en la parte derecha aparece Programar. Y en Programar, ustedes escogen la fecha, digamos que desde el 2 de julio, junio, quiero que ingresen, que empecemos esa sesión, digamos que a las 7 de la noche, por si empieza a las 7, le doy a actualizar. Pero en esta actualizar, debo escogerla ahora, no, porque si me escojo la opción actualizar ahora, me pedirá que compre la membresía Zoom One Pro, que es la versión paga, que me permitiría tener sesiones indefinidas con cantidad de personas, digamos que 100, 200 personas, para más cantidad. Entonces, por ahora no lo doy a 15, entonces estaba indicando que lo voy a hacer desde las 7. configurar, ahora no. ¿Hasta dónde? Yo quiero que esté hasta la 11 habilitada, por si algún día necesite abrir esa misma sesión. Entonces, ya esa me sirve para trabajar en cualquier momento que me tenga que encontrar con cualquier persona. En este caso es repetir, escojo todos los días, ¿sí? Para el día que necesite usuario un ID personal, no lo necesito, más bien cambio el código, por si el punto quiero generarle un código en especial a mi sesión. Digamos que yo quiero que se llame Sniper, en este caso así, es Sniper. Sniper, pues ya lo tengo y le doy finalizar. Entonces, en este momento, al haberle dado finalizar, ya me aparece la sesión. Si quiero agregar invitados de mis correos, le tengo el código de acceso. El ID, voy a iniciar por ahora, cuando inicio la sesión, tenemos la oportunidad, si bien, si bien en este momento usted ve la pantalla vertical, también, voy a iniciar por tener mi celular, yo lo puedo dejar con una opción horizontal y ya se ve más amplia la pantalla, porque estoy girando mi celular. Entonces, en este caso, si su nombre se quiere compartir pantalla, le da compartir en la parte inferior, le dice partir, escoge pantalla. Y cuando comparte, su nombre se tiene la opción de abrirse, se le abre el escritorio, el escritorio celular, el escritorio de su computador, el que requiera, digamos que yo quisiera compartir algún archivo, alguna actividad que quiera abrir, mi archivo de Ninja, pues lo puedo compartir, o un archivo que tengo guardado en mi WhatsApp, lo puedo compartir, ¿sí? Eso es solo un ejemplo, para que ustedes lo tengan pendiente. Ahora yo me voy y me voy a Zoom, porque tu intención es esa, entonces, en Zoom como compartir, no sé, entonces, de nuevo, entonces, estoy acá, ahí dice, es eso, vamos a abrir, y para compartir el link, ahí en este puerto, ahora dice eso, y aquí aparece el ID de la reunión, copiamos ese ID, en ese momento no lo puedo copiar yo, porque estoy, digamos que, sobregrabando una grabación, pero si solo tengo abierto Zoom, ese enlace o copio lo envío, y si adelante viene el código, pues el código es eso, aquí que lo que asignamos, donde ya vamos a cerrar la sesión, en este caso, yo voy a cerrar la sesión, pues, con un corriente, y finalizar, y ya quedó finalizado, y listo, chao. Gracias.